La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.136 pesos con 49 centavos. Subió. El petróleo de referencia Brent subió a 61 dólares con 77 centavos por barril. El café se mantuvo estable y su precio de referencia mañana será de 728 mil pesos por carga en promedio.